Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Buo y hoy agradezco la colaboración de Akira Body Arts porque nos han dejado este material para hablar de los diferentes grips que hay en el mercado para las máquinas de cartucho. ¡Vamos a por ello! El primer cartucho del que voy a hablar es este rojo de aquí, está hecho de aluminio, es un grip telescópico de 25 milímetros en rojo, pulido en espejo, anodizado, pensando en la mayor durabilidad. Es de la marca Elite y es compatible con cartuchos Elite, Hawk y Titech. Soporta máquinas como puedan ser la Art Driver, la Inyecta y Cheyenne, que está bastante bien porque suelen ser las máquinas principales de la mayoría de los tatuadores, aunque también soporta otro tipo de máquinas que sean para cartucho, tenerlo en cuenta. Incluye a la parte del grip tres varillas de accionamiento de agujas, es decir, para el tema de la longitud y el recorrido de aguja. Luego su rango es ajustable en la profundidad de aguja y normalmente llega hasta los 4 milímetros. No se puede someter al autoclave, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta si lo que estáis buscando es un grip de autoclave y podemos encontrar su precio por unos 60 euros. Después tendríamos el grip de Art Driver, es un grip telescópico de 28 milímetros de grosor en acero inoxidable, pulido para mayor durabilidad y que sí permite la esterilización en autoclave. Tenéis que tener cuenta que es un poquito más pesado porque son 170 gramos pero que es más ergonómico para tener un mejor agarre a la hora de trazar líneas y trabajar con él. Su sistema telescópico es graduable, ¿vale? Cuando sacamos y metemos la aguja va haciendo clac, 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 como todos sabéis y es muy preciso y tiene un mayor recorrido que la mayoría de los grips. Tiene también un sistema de bloqueo que impide cualquier tipo de cartucho que haya en el mercado que se salga involuntariamente mientras estamos trabajando algo que la mayoría de los grips no contaban con ello y que está muy bien. Y también tiene un sistema antigiro para que cuando estemos trabajando, si trabajamos con una máquina que sea pesada, esta por su peso no haga que gire el telescópico y saque o meta más la aguja. Os podría comentar que este grip por su configuración y los materiales fabricados básicamente se considera indestructible y la garantía es de por vida. Está hecho en España y su garantía, ya os comento que es de por vida, algo que viene bastante bien a la hora de trabajar con tranquilidad sabiendo que cualquier imprevisto nos lo cubre la posventa. El grip de Art Driver lo tendréis en las tiendas por 188 eurazos aproximadamente. El siguiente grip del que os voy a hablar es este de aquí, el dorado y negro, es de Lauro Paulini, es una marca muy conocida, de un tatuador muy conocido que tanto hace tintas como máquinas como ahora grips. Es un grip telescópico de 25 milímetros de aluminio aeronáutico, es decir, es buen material tanto para limpiar como también resistente, con mayor durabilidad y sobre todo ligero. El mecanismo de giro para sacar y meter la aguja es bastante más sólido, es un clac-clac ya bastante más duro, con lo cual sabemos perfectamente que el peso de la máquina no va a hacer que gire y saque o meta involuntariamente la aguja. Está también pulido, en espejo, anodizado... La mayoría de los grips están con este tipo de pulimiento para el tema de que tengan una mayor durabilidad y también su agarre es estriado para que sea más antideslizante y podamos tener un mejor agarre ergonómico a la hora de trabajar con él. El rango ajustable de la profundidad de la aguja es más o menos entre 4 y 5 milímetros. No se puede someter a la limpieza del autoclave, este no, así que eso también lo tenéis que tener en cuenta y lo podemos encontrar más o menos por 67 euros. Nuestro siguiente grip es de la conocida marca AVA Premium, es un grip telescópico de 32 milímetros, como veis bastante más gordito, lo cual viene muy bien a la hora de trazar líneas o de trabajar con un agarre más ancho para aquellos que lo prefiráis. Es de aluminio, le valen todo tipo de máquinas que estén pensadas para rosca y aguja de cartucho. Incluye, aparte del grip, dos varillas de agujas de diferente longitud, 85 milímetros y 95 milímetros. Y en la parte de lo bonito que es, tiene un acabado en el fondo con un acabado cónico que se adapta muy bien a la máquina y sobre todo se adapta muy bien también a nuestro tipo de agarre, dejando que el índice descanse. Lo podremos encontrar más o menos por unos 60 euros. Ahora vamos con el grip vintage. Es de la marca FANG, es el autoclavable, se llama el grip telescópico, vale para todo tipo de máquinas que estén pensadas como viene dicho para rosca como para cartucho. Está fabricado en latón y eso se nota, este grip pesa lo suyo. No sé exactamente, el material está guay porque está pensado para tener un aspecto vintage, envejecido y es de los más pesados, pesando 189 gramos. Para todos aquellos que os guste el tema de tener todo el peso delante en el puño sería muy recomendable. Se puede esterilizar en el autoclave, el pack incluye aparte dos varillas de 85 y 95 milímetros respectivamente y lo podremos encontrar por un precio de unos 60 euros. El siguiente también es de la marca FANG, es el FANG Aluminium, es un telescópico de 25 milímetros y como bien dice su nombre es de aluminio, con lo cual es bastante más ligero que el vintage. Le valen también todo tipo de máquinas pensadas para cartucho y pensadas con el agarre de rosca. Puede someterse también a limpieza con autoclave y también incluye dos varillas de 85 y 95 milímetros. Está disponible en cinco colores diferentes y también lo podemos encontrar por un precio de 60 euros. Ahora vamos con la conocida marca EZ que está triunfando bastante con las agujas y este es el grip que han desarrollado. Bastante ergonómico con unos aros que parece de Audi. Está muy bien, es cónico, tiene 32 milímetros. Yo soy muy de que me gusten los grips gorditos para el rollo de trazar y rellenar líneas. Tiene un sistema de bloqueo de seguridad para la profundidad elegida, para que la máquina por su peso no gire y saque o meta más la aguja de lo que queremos. Incorpora también un tubo trasero de acero inoxidable y el diseño ergonómico pues proporciona un agarre más cómodo ya que es cónico como podéis ver y tiene ciertas zonas planas donde podemos apoyar bien el índice y aproximarnos un poquito más al cartucho lo que nos daría más precisión. Es compatible con los principales sistemas de agujas de cartucho y de rosca en máquinas. Se incluyen dos varillas de diferente tamaño para la longitud de la aguja y lo podremos encontrar por sólo 67 euros. Y ahora nos vamos al último grip. Este grip es de la marca conocida FK Irons. Es un grip de 75 gramos nada más, de aluminio. Su forma cónica ayuda bastante al agarre y es una forma cónica que va de 25 a 32 milímetros. Alivia bastante la fatiga por lo que dice la marca a la hora de agarrar y también es compatible con el autoclave con lo cual se podría esterilizar en cualquier momento. Está en siete colores diferentes y su forma ergonómica también permite acercar bastante más los dedos al cartucho dando más precisión y no distanciándonos tanto de nuestra forma de dibujar. Tiene un sistema que se llama el sistema Ratchet Tisk Click que previene los giros involuntarios de las máquinas más pesadas con lo cual está bastante bien pensado porque hay algunos que aún utilizan máquinas rotativas pesadas o de bobina y este grip evita que el peso de la máquina al girar saque o meta más la aguja de lo que queremos. Lo podremos encontrar por 186 euros. Ahora chicos una vez que ya os he presentado los grips os voy a hablar personalmente de un poquito de cada uno de ellos. La verdad que tenemos grips estándar de gama media se podría hablar como puede ser el fan de aluminio o de latón. Tenemos también el de élite el de lauro paulini que rondan los 60 67 euros son ligeritos son ergonómicos la verdad es que todos los grips que hoy en día se hacen son muy ergonómicos cada uno tiende un poco a decidir si más cónico menos más plano más delgado más grueso pero todos funcionan realmente bien. A mí me gusta bastante por ejemplo el de ar driver aunque lo considero bastante pesado y a mí no me gusta tener tanto peso. Me he acostumbrado a trabajar con las máquinas rotativas que se caracterizan por su ligereza y hoy en día por los tiempos que corren estamos viendo que cada vez el material es más ligero no necesitamos tanto peso en el puño ni en la máquina con lo que llevar tanto peso quizá a alguien que sea muy iniciado o que venga de las bobinas antiguas y no se llegue a acostumbrar a la ligereza le vendría bien pero eso sí tenemos que tener en cuenta que tanto ar driver como fk irons son 180 euritos es un precio bastante elevado por un grip si es verdad que tienen garantía de por vida pero es algo que tenéis que contrastar un poco en cuanto a relación calidad precio luego el de aba por ejemplo está muy bien porque te dan diferentes grosores con lo cual el agarre lo puedes variar bastante y a mí realmente los grips como el de aba y el de z que son más gruesos me gustan bastante como habréis visto cuando yo tatuó que tatuó actualmente con el lauro paulini le añado una almohadilla para hacerlo más grueso sin embargo en este tipo de gris no haría falta ya que justamente tienen el tipo de grosor de 32 milímetros al que estamos acostumbrados muchos tatuadores hoy en día hablando un poco en conclusión si me dieran a elegir lógicamente como ya he dicho tengo el de lauro paulini he tenido el de élite y he probado también los fans el de latón de fans por ejemplo a mí no me gusta demasiado porque es también muy pesado para lo fino que es y demás es muy pesado y yo ya me imagino la máquina el grip el almohadilla y demás y se me haría demasiado pesado para mi gusto a la hora de elegir en cuanto a la calidad precio buscando más o menos una inversión media para todos los bolsillos pero un rendimiento profesional muy bueno yo diría el de lauro paulini el de z sobre todo etc me ha sorprendido mucho sin embargo también me parece muy bueno el de fans de aluminio el de élite por supuesto y luego ya hard drive y fk iron ya sería un poquito el sopesar vosotros y el gasto y la inversión inicial os compensa junto con el peso y los materiales de los que están hechos espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado y ya sabéis como siempre darle dedito arriba suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana hasta luego también es que es mí la interés